... Hoy estamos de cumpleaños, venimos al 40 aniversario de la Asociación Gitana de Castellón y podemos decir una cosa, que actividades y alegría y vida no le falta, así que vamos a celebrar con ellos este aniversario. Los inicios de la Asociación Gitana de Castellón se remontan a mediados de los años 70, por la lucha de nuestros mayores en la educación de los niños y niñas del pueblo gitano. Pero no es hasta el 29 de noviembre de 1983 cuando se constituye oficialmente con el objetivo principal de la promoción integral del pueblo gitano, ya sea en el ámbito social, cultural, educativo y laboral, junto al empoderamiento del pueblo gitano para su total inclusión responsable en la sociedad. Cabe destacar a nuestros mayores, que por desgracia muchos de ellos ya no están con nosotros, pero que dejaron una huella imborrable, tanto en las familias como en la Asociación Gitana de Castellón, como son el tío Pedro, el tío Enrique, el tío Fabio, el tío Nene, el tío Paco, el tío Juan, el tío Rullo, el tío Cachorro, y así podríamos estar toda la tarde. Y, cómo no, nuestras ancianas, que son un pilar fundamental en nuestras familias y un gran ejemplo de cómo ser una buena gitana. La tía Amparo, la tía Vicentica, la tía Pilar, y un buen larguísimo etc. La Asociación Gitana de Castellón siempre ha actuado en la detección de las necesidades y la problemática social del colectivo gitano, estableciendo alternativas de intervención adecuadas. Ha luchado contra el abandono escolar temprano, el fracismo y el antigitanismo en todas sus vertientes. Interverimos en factores estructurales, coyunturales y culturales, que afectan a los niños y niñas y adolescentes gitanos, fomentando la escolarización y la adquisición de hábitos de estudios, acompañándolos a lo largo de todo su proceso de escolarización. Entre nuestras actuaciones, una de las prioritarias es facilitar a la mujer gitana las herramientas necesarias para favorecer su autonomía social, personal y laboral. Por ello, se han realizado durante todos estos años proyectos y actividades como el taller de corte y confección o la búsqueda de trabajo activo. Además, realizamos actividades para niños y niñas, repaso educativo, actividades deportivas o el programa de absentismo escolar. Nuestros mayores empezaron en el camino. No fue fácil y todavía queda mucho camino por recorrer, ya que a día de hoy sigue existiendo un gran desconocimiento de nuestra cultura, del antigitanismo sido vigente en nuestra sociedad, haciéndonos más vulnerables siendo aún una minoría étnica. Por ello, necesitamos dar un paso más y conseguir visibilidad, contando con el apoyo de las instituciones públicas, necesitamos conseguir que nuestra cultura esté presente en todos los ámbitos de nuestra sociedad. En nuestra asociación seguiremos luchando por nuestro pueblo para acabar con los prejuicios y estereotipos. No es necesario tener las mismas ideas, simplemente es tenernos el mismo respeto. ¡Sastipentali! 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 Desde la asociación digital de Castellón, este año hemos querido hacer una exposición fotográfica de algunas de las familias que están vinculadas en la asociación digital de Castellón, de Castellón, de Castellón. Nos hubiera gustado que la derecha de la exposición más amplia, pero por tema de material no ha podido eso. Queremos dar las gracias a todas las familias y a la Fundación Puncha por su colaboración en dejarnos así las fotografías. También aprovechamos, como bien ha dicho el presidente Francisco, mi tío, mi tío, aprovechamos que este mes es el 40 aniversario de la asociación gitana, y ya de paso también lo queremos conmemorar. Para ello, hemos invitado al tío Juan Járquez, que es graduado en Humanidades y en Patrimonio e Historia, además de tener un máster y un doctorado en Historia Contemporánea de Gitanos en Castellón. Es tanto lo que tiene, que si no me pongo la chuleta, no lo sé. Además de todo esto, fue uno de los fundadores de la asociación gitana. Luego, cuando termine la ponencia, se pondrá un vídeo donde queremos exponer la trayectoria de la asociación gitana. Vamos, lo intentamos, porque son tantísimos años que en un vídeo eso es imposible que quepa. Entonces, nada, sin más preámbulos, llamamos a Juan Járquez y ya empezamos la ponencia. Bien, buenas tardes a todos. Como comprenderéis, para mí es todo un honor que la asociación gitana me haya invitado a este acto. Entre otras cosas, después veréis el vídeo durante 3 minutos 22 segundos. Y ahí, entre 3 minutos 22 segundos, no se podía hacer tanto como veréis que hay hecho. Pero se había olvidado, digamos, del principio, de cuando estábamos aquí, antes del acta fundacional, hubo gente que estuvo trabajando, por ejemplo, al primer presidente no estaba en el primer vídeo y yo lo traigo aquí. Creo que es importante porque además los principios son más difíciles, cuesta mucho más hacer las cosas. Nos conocía muy poco. También la democracia era muy jovencita y parece que aquí había unos locos que querían que los gitanos tuvieran los derechos de los españoles. Porque desde 1978, realmente... A ver, qué cosa... Es que estos chicos me dan miedo porque un amigo mío se quedó lo preocupado, ¿eh? En fin, que os tengo que contar, muchos erais muy pequeñitos, otros a lo mejor ni tan siquiera han nacido. Pero yo pienso, y aquí el título de la ponencia es «Gitanos y figuranos españoles desde 1978». Pero esto es en teoría. Es en teoría porque, de hecho, es verdad que 40 años después de la asolación y 45 después de la democracia, muchos gitanos solamente tienen el nombre de gitanos, aunque ellos se creen gitanos. Y los fallos, amigos nuestros, cuando nos ven, dicen «Es que no merecéis gitanos» y parece ser que el gitanos sea el hipitome de lo desagradable. Y esto está así. Entonces, yo, sin más creamos, os voy a dar paso, digamos, al inicio de la asolación. Yo tenía 27 años cuando vine. Tenía 27 años, tenía una preparación, pero más allá del tercero de bachillerato yo no había pasado. Yo os voy a presentar al primer presidente que tuvimos. Detrás de este presidente, por supuesto, estaba el tío Nene, un gran amigo mío. Él me fichó para la asolación. Él y yo nos llamábamos, en valenciano curiosamente nos llamábamos «Cherma», ¿no? O sea, «Cherma», hermanos. Y en la primera vez que me dio me dijo «Tú tienes que venir con nosotros». Y yo le dije «Pero si yo ya soy español, esto de los gitanos, yo ni conocía la bandera, la bandera gitana que data del año 1971 y el Congreso de Londres». Y yo me reí, pero a las tres horas estábamos en una comunión, una comunión por ciento, que ahora es con suegra mía, la chiquita, entonces, de la comunión, que una hija de ella se ha casado con un hijo pequeño. Con esto quiero decir que a partir de ahí, a mí, a las tres horas, estar en la comunión, claro, hay que decirlo todo, con tres o cuatro cervezas, yo dije «Sí». Y desde entonces estuve más de 25 años en la asolación gitana, hasta que en un momento os iré contando cómo se desarrollarán las cosas. Aquí veréis a Juan Santiago Carmona, el primer presidente, que tenía el amparo del segundo presidente, de quien también os representaré, de Juan González y de Juan Solsona, que siempre estuvo, aunque Juan Solsona era como Guadiana, se enfadaba, sí, ahí volvían, pero ha estado ahí desde siempre. De hecho, él está todavía en la asolación y yo hacía años que no venía aquí. Después, Santiago, os puedo decir que a mí me sorprendió. Yo tengo la suerte, que últimamente vivimos cerca y es raro que a la semana una vez no nos tomemos un café. Y yo disfruto mucho de su sabiduría. Yo no sabía que este hombre sabía tanto de pintura, sabía tanto de escultura. Pero además es muy agradable hablar con él, aunque a veces se lo entiende poco, pero su filosofía de vida es muy importante. Yo, como Juan, voy a contaros una anécdota y la voy a dejar ahí. En el año 1984, casi un año después de que llegaron a la asolación y de esta fundada, en Zaragoza, un intento de progrom de unos gitanos que tenían que ir a unas casitas de famitanas, 35 hicieron, corría de Francia. Es decir, intentaron quemar las casas con los gitanos dentro para que se fueran. Y eso fue algo bárbaro. Y en aquel momento ya había el asociacionismo gitanos en España, que ya estaba trompando. No era el asociacionismo de la Iglesia Católica, sino el asociacionismo que nos había procurado la democracia estadounidense. Y no sé cómo, fue un sábado por la noche, yo recuerdo que tenía entonces un buen coche, un suficionismo de acción y quedamos, Juan Carmona, vino Ramón, que el padre es casa, este ha fallecido ya. El tío Pedro, el tío Pedro se apuntaba a todo, y mi primo, mi cherma, mi cherma, Abelana. Y nos fuimos a Zaragoza. Llegamos tarde, creo que no cenamos. Juan, nos tomamos algún café, dormimos y curiosamente, levantados por la mañana, tampoco quisimos comer. Y nos vamos a encerrarnos con el hospital de Zaragoza, para ayudarles. Había que estar bajo la pandemia en ese día. Pero lo que pasa es que era una buena diaria, nosotros ya llevábamos muchas horas sin comer. Total, que sobre las cuatro de la tarde nos llaman de la gobernación de Zaragoza y nos dicen que el tema se ha solucionado, nos van a la casa, en fin, que se ha arreglado. Y a las cuatro y pico, pues, nos bajamos para abajo y yo pensaba, si nos quedamos más tiempo, entramos con el de la tarde, mejor salimos de Zaragoza y luego comemos. Pero en un sitio te acordarás cuando. Pero uno por otro, todos teníamos la vergüenza de decir, para comer. Y estábamos hablando de esta conversación, estaba diciendo, ahora la democracia nos ha dado derecho, estábamos contentos de que habíamos conseguido el obro. Y no sé quién de todos dijo, sí, antes caristas y tal nos ayudaban con caridad. Y Santa Juan, dice, hablando de caridad, la caridad empieza con uno mismo, vamos a comer. Era la cinta y media que teníamos. Del otro presidente que os puedo decir, de Juan, Juan es, no se oye bien, a ver, o sea, sí. De Juan, por ejemplo, de Juan González, yo he hablado de la sabiduría de Juan Santiago. De Juan González puedo hablar, yo en aquella época no he visto un hombre más inteligente que él. Y Osalo, Osalo. Él no lo sabe, pero yo les admiraba tanto a uno como a otro. Yo me hice entre ellos, yo aprendí mucho de ellos, además con el tío Fabio, con el tío Pedro. Y lo repitiré muchas veces, y con la Bernardo Fernández, un hombre de la asolación para siempre. Me emociono con esto. Pues de Juan también tuvimos que vivir. Yo con Juan también viví, con el primer Juan Santiago, vivimos con primera vez ser reivindicativos. Aparte de la actual, estuvimos también con Juan González, recordarás que estuvimos en Madrid. También tuvimos el problema aquel de Marcos, de Jaén, que estuvimos con Félix Grande, con el Chiquitete, con Juan de Dios Ramírez. En fin, hemos hecho muchísimas cosas todos juntos. Recuerdo también, me van viniendo, me van sintiendo, cuando queríamos tener a los niños y que aprendieran judos. Juan Sosona era el cinturón negro. Y enseñó, venés ahora en la foto, que teníamos, no sé si se trataba y sabe, pero los niños haciendo el deporte lo hicieron. Os voy a decir que se han hecho muchas cosas al final, cuando penséis que entramos en títulos universitarios y ahora en títulos universitarios. Yo, a Juan González, hace tiempo que no lo veo, ya te digo, él es familia mía y hoy tengo muchas ganas. Lo primero que he hecho es hacer una fotografía con los cuatro artesinos de Paco, del tercer presidente, que puedo decir, antes se lo he dicho, era un hombre que habla poco, además no es inocuente. A lo mejor tiene unas características muy ocultas, que no puedo decir una cosa, como le dijeron a Lalo Las Flores en América, un crítico. Dice, no canta, no baila, no se lo pierda. Paco ha estado muchos años conmigo y tengo la suerte de que también casi todas las semanas amortamos con Paco Escudero. Y del Paco Reguera, el último, que está trabajando muchos años con Pascual Bustamante y con Juan Sosora, ellos son los séptimos coentanos que están aquí, puedo decir que la asociación británica está haciendo algo que no hacen otras instituciones. Todas se dedican, también lo hacen, sobre todo a la educación. No, yo grito más, no te pones que tengo un buen pulmón. Todas trabajan la educación, la limita lo que pueden, porque la limita está muy desatendida, no solamente en la asociación británica, sino en toda España. La constitución todavía le toca hacer muchísimas cosas. La queremos cambiar y no hemos cumplido con la mitad de las cosas. Pero no voy a meterme en política por lo de un caro y la situación que estamos organizando. Dentro de estos presidentes, Paco es cojolino, hace algo que antes hacíamos los gitanos, lo hacían, no los cuantianos porque éramos venidos, pero sí, digamos, la gente mayor, la gente mayor de las familias extensas que le respetaban. Y cuando había un concierto entre gitanos, normalmente lo solucionaban ellos sin tener que ir a los juzgados. Paco, la asociación británica está haciéndose trabajo ahora, pero muchos paños lo sabéis, y eso es una concesión de ese quismundo primero. Cuando era emperador del imperio sacro-romano, a los ondes, a los tufres, a los vaibodas, que iban con sus grupos de gitanos, les autorizó a cuando no hubiesen delictos de sangre, tuvieran jurisdicciones. Claro, hoy día no tiene sentido una democracia como la que tenemos, pero todavía muchos gitanos, aunque pudiéramos acudir a los tribunales, casi que aceptamos lo que hace Paco, lo que hace Juan Sonsola, lo que hace Tomás, que no está la asociación de algunos gitanos más, que yo hoy día me dejan, yo les llamo el Tribunal Constitucional Gitanos, solamente nos supone nada. Bueno, estaría feo que no hagan, diga pues de estos, y en cinco minutos hablaba, porque no me quiero enrollar, de los gitanos que no han tenido cargo, que han estado en la asociación, que han ido, que han venido, pero a mí ahora yo tengo un recuerdo muy grande, para que, por ejemplo, en el reinado, en el reinado de Carlos III, y primero de Fernando VI, sería el Marqués de la Ensenada, el secretario de todo, que ese, que no sé si está por ahí, que es Ramón, el Tatún, que ese era el encarnado de hacer todas las cosas. Estaba el tío Ángel, el tío Marchena, yo recuerdo al tío Luis, el hermano de Regina, Emilio Gorra, una gente que en un momento determinado no estaba en la asociación, pero cuando me estaba, se estaba en el tío. Le pido el peor, si me dejo alguno seguramente en casa me acordaré de más, pero no sería bueno, ni sería agradecido, si no hablaba también de los parios, que nos han ayudado más allá de sus cargos, por ejemplo, Joaquín Azagra, su mujer Rosa no tenía cargos, pero eran grandes amigos de Juan Santiago y de los demás presidentes. Le recordaré a Pilar Bravo, a la pareja de él, que era pintor Rafael, recuerdo a Carlos Murriapadre, a Carlos Murriahico, a Carmen Berenguer, recuerdo a Adolfo Morón, recuerdo ahora últimamente también Carmen Amorós, que nos ha ayudado bastante, recuerdo muchas que yo me estoy recibiendo a las que nos han ayudado de verdad. Ahora queremos fichar a Paco Cabañero, que normalmente creo que nos ayudará bastante porque él nos conoce. En fin, a partir de ahora voy a acercarme un poquitín en lo que estoy haciendo yo mi tesis. Son unas diapositivas, las corremos para que veáis el calado del trabajo que estoy haciendo, porque yo me estoy encargando de, de alguna forma, destruir, destruir los tópicos que se nos han ido apegando. Mira, aquí tengo un collage de veterinario. Yo he leído una por una todas las leyes antificanas desde 1499 hasta 1783. Y todas las leyes antificanas querían que dejara con el desarticativo. Eso se llama, Pedro Castro le llama el enocidio de una cultura, que es una muerte, es muerte de la cultura, es destrucción de tu cultura. Así, sin más. Sabéis que alguno habrá oído que Fernando VI, se habla mucho de Marqués de la Ensenada, el Marqués de la Ensenada era el jefe del ejército entonces, y en la Gran Redada de 1749, por primera vez, entra el ejército, que anteriormente eran las justicias de Caracol y la Santa Hermandad la que se encargaba de los vitales. Pero hay un personaje que conoce poca gente que es el obispo de Oviedo. Vázquez de Tablada, ese fue en 1947, está claro que está maquinando él el genocidio de los gitanos, pero no la muerte física. Les separaban a los niños de siete años hacia arriba con sus padres, y a las mujeres y los niños menos de siete años. Era una separación para que no se vieran nunca y no podían crear más gitanos. Por esto que digo, a estas alturas ya se pensaban que era el epitome de lo indeseable. En el acto acordado de 1611, estas son las tesis que llevo, se prohíbe que los gitanos fueran herreros, que fueran esquiladores y que fueran charanes, les querían convertir a todos en lavador. Esto es un acto acordado del 15 de octubre de 1611. Algunos sabrán que en 1609 se expulsan a los modistos. En ese momento ellos estaban también para expulsarlos, pero decidieron dejarles para que se ocuparan de las labranzas, porque les prohiben todos los trabajos, sobre todo los que se sabían trabajar, pero les obligaban a trabajar de lavadores. Pero mirad, el diccionario de autoridades de 1734 dice que los gitanos en ninguna parte tienen domicilio. Esto es mentira, ya habían más de 8.000 personas domiciliadas, de 12.000 que se creían que había. Yo tengo los documentos, los he encontrado. Y entre otras, son de que eran vagos y que solamente nacieron en el mundo para ser ladrones. Este es un dictum que tiene la gitanía que escribió Cervantes en 1613. Si os dais cuenta, en el 9 al 13 pasan cuatro años, parece que iba todo unido. Pero pregunto yo, ¿el acto acordado de 1611? Si los gitanos eran vagos y valores, ¿por qué les colguen de trabajar? Es el que en mi tesis es el interrogante así de grande para que me lo contesten los historiadores que han dicho que los gitanos eran vagos. Vamos por Castellón, salto y no salto rápido, hasta 1598 he encontrado el primer documento de unos gitanos que, una familia de gitanos que se adicindó en Castellón. Y tengo al año siguiente cómo pagó, probablemente este fue el primer gitanos de Castellón que pagó impuestos. El hilo de la pinta era el hilo donde se pagaban impuestos. Voy rápido porque quiero acabar el punto. Es cierto que encontró un escrito de José Antonio Balbás, un libro de 1892, en el cual, debido a una peste que uno entre el año 1647 y 1648, hay un documento donde van a usar los anuales de los gitanos para que se debaten y se van a ir en su contagio de la peste porque si no tendrían que ir a pasar la cuarentena donde estaba la magdalena. Claro, aquí, también te dice esto que había gitanos sin abecindar porque abecindarte significaba pagar impuestos y muchos no podrían. Aquí traigo un collage de lo que eran unos anuales. La mayoría de gente extranjera utilizaba estos carros, se llamaban el cordón y en España se utilizaba normalmente este. Que vivían muy bien. Por ejemplo, mi padre se casó en 45 con mi madre y durante unos meses tuvieron que dejar un grado a un primo hermano para que vivieran hasta que pudieron hacerse una chabula. Pero vamos, en aquella época la posguerra lo pasó muy mal muchísima gente. He traído aquí la gran orden de la... Este es un libro, bueno, esto ya sale, saldrá publicado pronto la última, es una investigación que hice que en el año 49 aquí vivían 77 personas ciudadanas compuestas de 18 familias y las 77 fueron a los presidios. A los tres meses tuvieron que devolver a 22 personas y Cayetano Díaz que era propietario junto con su hijo de dos parciales se las tuvieron que devolver. O sea que también hay que pensar que en aquella época se refían mucho por lo justo, por la justicia. Como se dieron cuenta no les indemnizaron pero les devolvieron a menos las tierras. Voy rápido que los niños ya no los dejaron. Sé que se las devolvieron por el patrón de cuatro años después que si los veis ahí arriba los dos contribuyen de nuevo. en el año 1784 ya tenemos quitanos ricos son los quitanos que pudieron porque a partir no nos ha faltado a partir de 1783 los quitanos pueden volver a ser charales pueden volver a elegir la profesión que quieran y el domicilio que quieran y a partir de ahí hubo gente que ganó el dinero. Traigo aquí a Antonio Castillón que tiene una renta de 326 libras anuales. Yara Libra era entre sueños estamos hablando de 6500 sueños que era mucho para la época. Además me he dado cuenta donde vivía Campoacipone Ravalet del Cavalí esto es la calle Amadeo I que años después se llamó Casas de Gitanos y que un hijo del Carlos Castillón en el año 1834 mandó un memorial para que se cambiara por la calle San Pascual. Después cuando vino Amadeo I aquí en el año 1873 creo que fue viene aquí ayudó a los hogueros a comprar la marcha del caño y entonces como homenaje le pusieron la calle Amadeo I pero este gitano vivía aquí en una casa de doble navada que eran ocho ricos de fachada eran de los ricos. También es verdad que tenemos aquí marcaron a dos gitanos con las armas de Castilla en el año 85 en el año 85 en el Fadrín que estaba la cárcel simplemente porque no habían robado no habían hecho nada simplemente les vieron de una menara y no tenían pasaporte porque antes para ir de un pueblo a otro los gitanos necesitaban pasaporte si no no podían pasar esto se va a publicar también pero ahora por donde está la cosa hay que ir pasando aquí traigo por ejemplo Juan Castellón en este momento era el presidente de los chalames en Castellón fue muy importante aquí estamos tres años después de la primera guerra de la pista y los gitanos fueron capaces de comerciar con las tropas del general Cabrera con las caballerías y también con los con los rabiegos sabéis que a esto Paix de Folete le llamó la era del caballo que así como ahora infractó desde el campo está mecanizado antiguamente necesitaban los caballos y los gitanos no solamente eran chalames los gitanos en Francia les llamaban maquinón maquinón era yo creo que el gitanos estaba porque han encontrado esto con otras cosas estaba integrado todo un gitanos que vendía caballos cuando compraba caballos sabía herrar sabía espinar y además era tinescal lo que ahora llamamos veterinario lo hacía todo completo y los caballos en sus manos eran de otra manera tenían esa esa facilidad de hecho tengo muchos documentos de esto que durante medio siglo XIX los gitanos que más bien como en Extremadura ya en Galicia eran los gitanos incluso el rey incluso el grece tenía el padre de Rafael Albaicí que era gitanos y era el que se le das caballería de la cinta grece o sea que si los gitanos no estamos siempre así a nosotros se nos rompió mucho el ritmo de la historia nos rompieron el ritmo de la historia a veces ese apartamiento era provocado provocado por las leyes unas leyes que te hacen crecer en una identidad de resistencia ahora es después de 40 ahora después de la gracia que muchos gitanos ya tenemos la identidad de proyecto la de sujeto pero antes tenemos que resistir no ha habido otro revento creo que les voy a explicar ¿no? he encontrado el padrón de derecho de Castillo de la Plana del año 1977 y he podido de los gitanos ya siempre digo esto de los que estaban a vecindarnos porque el que no estaba en Ciudad no se podía y no se le podía censar y he podido encontrar que sabía leer el 5% o sea 2 que además eran comerciantes tenían sus comercios entre la calle Cantaderías más o menos donde estaban los soberos es que los actuales yo calculo que siempre que estaba ahí que era en Arrabat de San Juan como mínimo hasta hasta finales del siglo XIX tenemos 11 de 14 varones tenemos 11 tratantes de caballería eso que estoy diciendo ya habían gitanas que vendían hay 3 mujeres que venden ropa una mandadera que era la cocina de caos y después una lletera que iban con la vaca y bebían leche es mucha gente esto es gozada se iba con la vaca a veces con la la escubana es lo 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 es que tiene la raca y chala que tiene entre la rocera con la vaca y esta que no es que no es que no es que no es que no he traído también encontrar un documento de la que probablemente fuera que el primer matrimonio mixto y data de 1849 normalmente esto hay otros autores que en Andalusia eran muy frecuentes pero aquí en Castellón documentados es el primero que yo encontraba que en los siguientes años del 78 la cosa iba funcionando salvo el periodo después de la guerra del 43 al 78 que los artículos 4 5 y 6 en la Guardia Civil encomendaban a poco que se liquidara escrupulosamente al hospital o sea yo era el 76 y yo podía ir a la cárcel simplemente por ser mexicano lo que pasa que no se llevaba a la práctica no se llevaba a la práctica a mexicana que vivía en un sitio y se le conocía pero al clausete tenía muchos problemas era muy fácil no había ninguna garantía un guardia civil te podía ir a la calle y meterte en la cárcel aunque fueras un niño mira traigo esto esto del 58 esto de mi padre mi padre era limpiegotas me conocía la gente como aquí habrán otras personas del disco también es posible que en esta época estas leyes estos artículos fueran con el tema de los maquis porque los maquis también tienen muchos problemas con la guardia civil pero mi padre por ejemplo tenía licencia de escopeta que era en el 98 si tan mal son los cristianos ¿por qué le tienen a salvo? es que hay cosas que son contra poledicentes en el ámbito social en esta época la situación ya era de rechazo de este antivitanismo no lo digo yo al final se ha corrobado en el ámbito laboral el charaneo llega hasta los años 60-70 hay ventas de ropa por los pueblos trabajan mucha gente de limpiegotas yo sé que en el banco estaba la cara de fruta y ahí había muchos ciudadanos que le llevaban a los oficiales y a los oficiales se trabajó mucho en la recolección de fruta en los almacenes de pereza de sabor y demás a cortar naranja la siega también era muy importante la trilladora había muchas mujeres trabajando en el servicio de los léxicos y también se atenaban las tareas por ejemplo tareas, artículos otras veces de cintia botas venta de ropa y otros artículos le hacen correr los niños en el ámbito económico la mayoría eran pobres pero a partir de los 70 hubieron profesiones más estables aparte de Francia había gente ya los abandines de salles conigores caquinteros en fin la cosa empezó de otra manera sobre todo también en España a partir del 64 68 con el turismo encima hubo una renta por cápita mayor y los quitanos algunos quitanos también se beneficiaron eso no solo en Castellón sino toda España empezaron a tener las primeras propiedades de casas que eran pequeñitas pero después tuvieron más ya los de ahí bueno pues en este momento estoy con Paco presidente de lo que es la asociación gitana de Castellón y con el vicepresidente también aquí presente y me gustaría bueno felicitaros por los 40 años que estamos de aniversario y después también preguntaros pues cómo es la asociación qué actividades hacéis y si estáis abiertos a la ciudad bueno actividades estamos haciendo todos los que podemos y más estamos tenemos la escuela de verano el repaso escolar de invierno y verano tenemos corticofición estamos con lo del compañía o sea trabajo tenemos estamos trabajando mucho pero aún queremos trabajar más mucho mucho todo lo que os dejan mucho mucho demasiado hay demasiado gente ya pero aún queremos más y cómo son 40 años de recorrido madre mía una eternidad no nos ve los viejos que seamos ya vosotros lleváis aquí los 40 años en la asociación yo unos pocos menos pero prácticamente no estábamos de presidente pero sí estábamos asociados con la asociación toda la vida yo la fundí la fundí ahí fundida y vosotros bueno qué actividades habéis preparado para hoy para celebrar este aniversario hoy las actividades se han preparado hemos traído la memoria que son los que mejor lo podrán explicar los presidentes de antiguamente de hace unos cuantos años y ellos explicarán lo que se ha avanzado y que tenemos que avanzar ellos serán los que mejor ellos fueron los fundadores también hemos traído a Juan Jarque que es un fenómeno bueno también había una exposición preparada teníais de todo está escondido aún sí está allí si queréis pasar ahora después pasaremos a verlo todo para no dejar detalle para no hablaréis más tranquilas eso es verdad eso es verdad y cuántos asociados más o menos sois muchos 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 podemos ser ¿cuántos podemos ser Juan? ¿de qué? de asociados a la todos los que no es verdad toca a Castellón todos vienen aquí a a arreglar papeles con la asistenta social para todo todo el que sea gitano es de aquí y el que nos quitan igual igual atendemos a todo el mundo hay menos pero de gitanos muchos para con la asistenta pues papadeo para este para coger cita para otro fin bueno y también hemos venido alguna vez actividades con los niños que bailan cantan y se lo pasan pipa también los niños aquí ¿verdad? y esta fiesta es más que nada para los niños y en memoria porque estaban los que acompaña están haciendo el repaso escolar por las tardes y más que nada para ellos la fiesta pero cuando bailan es cuando la semana cultural esa es cuando bailan ahora no ahora es normal ahora habrá cante con el reír y ya está una semana cultural la semana de la cultura gitana podemos decir ¿no? esta es la buena y no falta nada ahí esa es la buena esa es la buena esta no esta canta el cantador y ya está pero va bien va bien pero bueno un buen cantador tenemos hoy sí bueno pues estaremos muy atentos para no perdernos nada muchas gracias que sigáis muchos años más igualmente hasta luego chau pues en este momento estamos con la concejala de cultura María España y también concejala de bienestar social Maica Hurtado bueno bienvenidas ¿no? a este 40 aniversario de la asociación gitana porque nos decían que claro invitadísimo el ayuntamiento porque estáis ahí a su lado apoyándoles la verdad es que estamos muy contentos con este 40 aniversario porque para nosotros pues la asociación gitana de Castellón forma parte de ese legado cultural del que siempre hablamos y ellos pues con esta exposición lo que han querido ha sido reivindicar un poco la cultura romaní y creemos que es una parte fundamental de nuestra sociedad y les agradecemos mucho esta celebración además muchísimas actividades también las que realiza podemos decir este colectivo sí además tienen como bien dice María un bagaje cultural importante una actividad frenética se implica se implican dentro de la sociedad castellonense nosotros nos implicamos con ellos y es esta sinergia y esta interculturalidad la que nos enriquece a todos bueno me decías también que Begoña Carrasco te acompañará de aquí a un par de días y volveréis a esta asociación si la agenda de la alcaldesa es muy complicada pero ella vamos no quería perderse la visita a la exposición y el martes estaremos aquí tanto la alcaldesa como yo a las diez y media para ver de primera mano este gran trabajo de la asociación una exposición de 40 años como decías pues es una parte de la cultura de Castellón que han recabado de fotografías antiguas que tenían en casa ahora mismo estamos también escuchando una conferencia espectacular al respecto de esos 40 años de la asociación gitana en Castellón y es su forma de reivindicar pues ese legado y su participación en la ciudad de Castellón que creo que es algo muy importante y desde luego nosotros en el ayuntamiento vamos a seguir apoyándolos ¡Gracias!